Hola, en este video les voy a mostrar cómo medir los diámetros del ventrículo izquierdo. El diámetro diastólico y sistólico del ventrículo izquierdo se miden en el eje largo para external izquierdo. Con estos diámetros podemos estimar el tamaño y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Sin embargo, si estos diámetros son anormales o si nos encontramos con alguna otra patología relevante, tenemos que medir los volúmenes del ventrículo izquierdo usando el método de Simpsons o 3D. Estos diámetros se miden en los segmentos basales debajo de los velos de la válvula mitral. Entonces trazamos una línea desde el borde endocárdico del septum hacia el borde endocárdico de la pared posterior. Primero vamos a medir el diámetro diastólico. Encuentra tu eje largo para external izquierdo y vamos a congelar la imagen al final de la diástole. Ahora podemos medir nuestro diámetro perpendicular al eje largo del ventrículo izquierdo. Nos posicionamos desde el borde endocárdico del septum hacia la pared posterior del ventrículo izquierdo. Ahora vamos a medir el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo. En nuestro eje largo para external izquierdo, vamos a congelar la imagen al final de la sístole ventricular. Y podemos medir el diámetro desde el borde endocárdico del septum hasta el borde endocárdico de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Con estos dos diámetros podemos estimar el tamaño del ventrículo izquierdo y también la fracción de eyección por el método de Titch-Holz. Recuerda que si el ventrículo está dilatado o si tienes alguna abnormalidad en la función regional, debes medir los volúmenes por el método de Simpsons o por 3D. Llegamos al final, no olvides darle like al video y suscribirte. Bye.